Una nueva investigación realizada por Mercy for Animals revela la horripilante crueldad que los pavos bebés son obligados a soportar en Butterball, el mayor productor de pavo del país. Desde el momento en que rompen el cascarón hasta el momento en que son sacrificados, la vida de los pavos en Butterball está llena de miedo, dolor y violencia. Cuando los pavos en este criadero de Butterball empiezan a romper el cascarón, son separados de éste mecánicamente y con brusquedad. En lugar del cálido y reconfortante contacto con su madre, estas aves bebés son recibidas con frío metal. A menudo, los pavos bebés se quedan atascados, lo cual les produce dolor y son mutilados por la maquinaria de la planta. Otros son heridos gravemente por empleados descuidados que lanzan, dejan caer y maltratan a estas frágiles aves recién nacidas. Las aves heridas son tiradas en contenedores y luego lanzadas a un hoyo, de donde serán succionadas a un triturador para ser molidas estando aún vivas. Entre tanto, las aves que sobreviven a este brutal proceso son rápidamente ordenadas por los empleados y sus dedos y picos son removidos y quemados, sin ningún analgésico. Después de soportar estas dolorosas mutilaciones, los pavos bebés son cargados en camiones y son transportados a las instalaciones de cría intensiva de Butterball, donde serán sometidos a aún más violencia y crueldad. Las investigaciones realizadas por Mercy for Animals en varias instalaciones de cría intensiva de Butterball han revelado imágenes de los empleados pateando y pisoteando los pavos violentamente, tomándolos de sus frágiles alas y cuellos y encerrándolos bruscamente en jaulas para ser transportados al matadero. Basados en un video de cámara escondida proporcionado por Mercy for Animals, agentes de policía incursionaron en una instalación de cría intensiva de Butterball en 2011. Esta redada condujo al levantamiento de cargos de crueldad animal y la condena de cinco empleados de Butterball. Aún así, como nos demuestra esta nueva investigación, la violencia y la crueldad extremas continúan presentándose en Butterball de manera incontrolada. Tú puedes dejar de apoyar este abuso animal innecesario eligiendo alternativas vegetarianas compasivas que reemplazan el pavo y otros productos animales. Aprende más en www.juiceveg.com